Música Tenemos desde costilla, tenemos cueritos, el espinazo, todo, todo lo de decir lo del cerdo Tragonautas, no podrás creer el increíble sabor de estas carnitas que venden en esta tortillería cada 15 días Te sorprenderán, bienvenidos sean todos a Onde Comer Música Mi nombre es Martín Salazar Navarrete, el nombre del negocio se llama Carnitas El Ranchito Lo que nosotros hacemos es que mi papá fue el de la idea ya que él tiene su granja de cerdos Están alimentados de puro maíz, son al estilo de Jerez Zacatecas ya que mi papá es de allá Nosotros lo elaboramos cada 15 días ya que para poder completar hasta diciembre Y ya para diciembre ya hay otros cerdos para el otro año Nosotros vendemos desde un taco, medio kilo, un kilo, dos kilos, lo que nos pida Este viene acompañado con salsita, cebollita, cilantro Una característica de este lugar es que las carnitas te las pesan sin hueso Por ahorita estamos cada 15 días, un sábado sí y un sábado no Por lo mismo de que nosotros producimos los cerdos Y aquí tenemos la venta afuera de la tortillería Buenos días, mi nombre es Francisco Salazar Yo pues vengo a presentarles lo que es la tortillería El Ranchito Ya tenemos aproximadamente más de 40 años en el servicio Ofreciendo lo que es la tortilla y todos sus derivados Por ejemplo la tortillería es tortilla de mesa, tortilla de taco, tortilla de botana Tostadas, totopos, masa para tamal, masa para gordita, frijoles Todo eso pues es base de maíz 100% natural Nada de conservadores, nada de suavizantes, blanqueadores Y es puro maíz, nada de maceta La ubicación de esta tortillería es calle Benito Juárez 507 Colonia J. Guadalupe Rodríguez Entre Delfina Arroyo y Emiliano Zapata ¿Pero cuál es el horario de la tortillería? En horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde ¿Y el de las carnitas? Tenemos un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde Que vengan a probar unas carnitas más limpias Más 100% naturales porque son nuevas Y pues vengan a probarlas Y si estas carnitas te sorprendieron como a nosotros Por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síganos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima